¡Tú! ¡Hola! ¡Hola! Gracias por ver el video. Yo soy suscriptora de... Hey to like. Te invito a suscribirte si no lo has hecho. Y si ya lo hiciste, activa la campanilla. ¡Campanita! Que el señor Doria seguro se viene con más... Contenido entretenido... Informativos. Y sobre todo de buen gusto. Y no queremos que te lo pierdas. Así que si te gustó el videazo... Le des like... Y comparte. Y ya nos vemos próximamente porque... Esto es... Gate to light. Baby. Nos vemos. Adiós.